¿Cómo van en el tema de los granos? El maíz 3.300 y el trigo panificable de 4.000 pesos. ¿Qué ganamos? Que va a cifrar en un precio que nosotros hace años hablábamos precio-piso. Hoy el gobierno de la república lo publica como precio objetivo. Pero más aún destinan un recurso para estimular la comercialización. Iniciamos con la agricultura por contrato. Estimula mucho la agricultura por contrato. Y de facto en este mismo ciclo vamos a iniciar las inscripciones para promover la agricultura por contrato. Pero además le da un plus, un adicional que es invertir de una vez en la inscripción del 2015 en la agricultura por contrato. Y la reconversión productiva a maíz amarillo que es el que hoy no tiene dificultades de comercialización. De tal suerte que nuestros compañeros si los organizamos podemos aspirar a que en el 2015 reduzcamos sustantivamente la problemática en la comercialización de gramos. En el tema de los granos, ¿cuáles serían los que no hay un desabasto en la actualidad y que podrían verse mejorados para el 2015? Bueno, tenemos un superávit de producción en el país de maíz blanco. Y el déficit está en el maíz amarillo. Michoacán produce en el grueso el maíz blanco. Entonces de tal suerte que hay un reto y hay un programa especial para el Estado entre Guanajuato, Jalisco y Michoacán que el gobierno de la república estimula la reconversión productiva. Y aspiramos a conquistar para el próximo año alrededor de mil pesos de subsidio para estimular la reconversión productiva. ¡Gracias!